Hoy les voy a contar una historia sobre nuestro trabajo y las opiniones de algunas personas sobre ello. Resulta que cuando publicamos un trabajo es porque alguien ya lo pidió personalizado. Entonces muchas personas a veces se dan a la tarea de cuestionar que por qué uno hace determinado trabajo, como en este caso el Tomás Araña, hubo un montón de críticas de por qué la elaboración de esta piñata. Bueno, sencillo, trabajamos sobre pedido y el cliente lo que pida. Y en este caso mi cliente era un niño de 6 años quien era fan de Tomás Araña y eso fue lo que le pidió a sus padres. Su padre le crecieron su deseo y nosotros lo hicimos realidad. Así de que cuando ustedes miren el trabajo de otra persona, pues tengan en cuenta de que siempre hay una historia detrás de ese trabajo. En este caso que puede ser elaborado por el artista a su gusto o porque se lo pidió un cliente de esa manera.